Gracias, presidenta. ¿Va a acatar la sentencia que le obliga a hacer los planes de calidad del aire, consejero? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la Junta de Castellón, como no puede ser de otra manera, va a ser respetuosa y cumplidora de las resoluciones judiciales firmes. Pero también, desde luego, vamos a ser rigurosos con nuestras responsabilidades, y lo somos y lo seremos en esto también. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Mire, señor consejero, ya sabía que me iba a responder esto porque esta mañana en Béjar anunció que iban a recurrir la sentencia. Y a mí, la verdad es que me causa bastante estupor la poca vergüenza y la irresponsabilidad con la que anuncian esto. Porque es que es una sentencia que va en beneficio de la salud de las personas de Castilla y León. Porque es una sentencia que dice, básicamente, que usted tiene que cumplir la ley, algo que le venimos diciendo desde 2015, por otro lado, para hacer los planes de calidad del aire, algo que se lo hemos dicho hasta la saciedad. Entonces, recurrir una sentencia que va en beneficio de la ciudadanía para no acatar la ley, en definitiva, pues no solamente es seguir poniendo en riesgo la salud de la gente, sino que encima es dilapidar recursos públicos, dinero de todos los contribuyentes de Castilla y León, en algo que yo creo que a estas alturas solamente va a dignificar su honor, dignificar la imagen de la consejería o ver quién tenía razón. Como le digo, los tribunales vienen a decirle que tiene que acatar la ley, una ley de 2007. Nosotros, ya desde 2012, el propio tribunal en su sentencia dice que en Castilla y León hay signos evidentes de la mala calidad del aire y de la contaminación por ozono. Nosotros le venimos diciendo esto desde el año 2015. Termina ahora 2018. Hay un estudio del Instituto de Salud de la Universidad Carlos III, muy, muy reciente, de hace unos meses, que dice que solamente en Salamanca, en Segovia y en Valladolid, desde el año 2000 hasta el año 2009, murieron 1.113 personas por causas imputables a la contaminación por ozono. Pero es que, además, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima en 1.800 los fallecimientos prematuros que se producen cada año en España por causas de ozono. Esta sentencia que les condena a ustedes, aunque todavía no se afirme, a hacer estos planes de calidad del aire, dice que en zonas norte y sur del Duero, es decir, Palencia y zonas de Zamora, en la Sierra de Segovia, en el Valle del Tietar y del Alberche, en Valladolid, en otras zonas de Castilla y León, se están produciendo episodios de contaminación por ozono. Y que usted debe hacer esos planes independientemente de lo que haga el resto de España, independientemente de que haya planes nacionales, que es el argumento que usted ha esgrimido siempre. Y, además, dice que estos planes tienen que ser planes, no estrategias, no documentos, no estudios. Planes, es decir, se tienen que aprobar por decreto y tienen que pasar por el Consejo de Medio Ambiente. Usted, que es juez, lo sabe perfectamente. Y, por supuesto, tiene todo el derecho a recurrir y a lavar su imagen y a ver quién tenía razón en los tribunales. Pero, por favor, le digo que no siga jugando con la salud de la gente, que no ponga más en riesgo la salud de los castellanos y leoneses. Y le pido que deje de mirarse el ombligo con este tema, que no es una cuestión ideológica, y que acate la sentencia cuanto antes pidiendo primero perdón por llevar tantos años sin hacer estos planes de calidad del aire. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Chávez, ¿usted por qué cree que la Junta de Castellanos no hace un plan de calidad del aire por la zona? ¿Por qué? ¿Por vaguerío, por incompetencia, por irresponsabilidad, por desinterés? ¿Usted cree que con la actividad que tiene la consejería en materia de medio ambiente, con los extraordinarios técnicos que tenemos, no se ha elaborado un plan de calidad del aire por la zona por capricho? ¿Usted qué cree? ¿No cree que habrá alguna razón de peso que nos haga actuar así? Y mire, vamos a empezar, y voy a empezar por una cuestión. Usted, a pesar de que se encarga de decir esto, lo contrario, muchas veces, la calidad del aire en Castellanos es extraordinaria. En diez años no ha habido ninguna superación de valores objetivos y límite de los contaminantes primarios, tranquilícese, primarios en Castellanos. Eso es una calidad del aire excelente. Ustedes, en género, hablan de la mala calidad del aire. A ver, no perjudiquen los intereses turísticos y la imagen de Castellanos con esas afirmaciones demagógicas. Lo que ha habido y hay son superaciones… Le estoy hablando a usted, si da la espalda, pues yo me doy la espalda también. Lo que ha habido, señoría, son superaciones en determinadas comarcas de aire de valores de ozono. Pues muy bien, esto no es una cuestión de que ustedes pongan una banderita de éxito en la mala Junta de Castellanos. Es una cuestión bastante más seria que esta. Mire, nosotros la sentencia lo que dice es que hay que cumplir las normas. Muy bien, la ley 34-2007 y el Real Decreto 102-2011 de calidad del aire, que establece que efectivamente las comunidades autónomas tienen que hacer planes de calidad del aire donde haya superaciones de valores objetivos, independiente y al margen de los que haga el Ministerio. Pero lo que no dice la sentencia es lo más importante, que es el debate esencial de esta cuestión, y es la base científica de esos planes. Porque, mire, aquí la cuestión es muy sencilla. No se trata de no hacer un plan, 100, 500, 200 folios, un decreto, tramitación, no hay ningún problema. El problema es que falta la base científica, y no le decimos nosotros. Lo dice la Fundación de Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Lo dice la propia Unión Europea, lo dice el Comité de las Regiones en su informe de calidad del aire. Lo dice la Unión Europea, que en octubre estuvo aquí reunido con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Y qué dice? Dicen que hay falta de estudios y evidencias científicas de cómo se compromete, cómo se compone el problema del ozono, cómo se ataca, cómo se previene, y, por tanto, qué medidas hay que tomar al respecto. Y eso, además, diciendo que es un problema que no es local, que es transregional, que es de medidas nacionales e internacionales. Y eso es lo que ha dicho a los propios ecologistas en acción, que tienen tanta relación con ustedes, que estaban en esa reunión, y que la Unión Europea les explicó que no sancionaba a España y al gobierno español y al país como ellos pedían, porque había esa falta de evidencias científicas. Y por eso nosotros, desde el 2015, hemos impulsado al gobierno de la nación, al gobierno anterior y a este, a que haga un plan nacional, una estrategia nacional, con estudios científicos que me ha confirmado el secretario de Estado de Medio Ambiente del actual gobierno que ustedes co-gobiernan, que han puesto en marcha una licitación de un estudio en ese sentido. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con nuestra responsabilidad. Estamos elaborando una estrategia de calidad de la ley que soporta los planes, estoy terminando, señora presidenta, que entrará en diciembre en información pública. Pero, desde luego, no nos va a pillar usted en meras cuestiones formales y en paripes formales, sino en cuestiones de fondo, y cumplir nuestras responsabilidades en esto y en todo.